Es un enorme placer poder conversar con ustedes y hacerlo desde aquí, desde San Manuel, Pueblo Cooperativo, que será ahora ya formalmente un pueblo cooperativo, un municipio cooperativo, y donde una cooperativa de servicios públicos le ha dado tanto al desarrollo de este pueblo y de su gente. ¿Cuál es el contenido que tiene esto de Pueblo Cooperativo y cuánto significa para la comunidad? Bueno, es en este caso formalizar un trabajo que ya se viene realizando en conjunto entre el municipio, en este caso el municipio de Lobería, y la cooperativa de San Manuel y las otras cooperativas que están formando parte del movimiento cooperativo del partido, y tiene la impronta de ser un acuerdo entre partes, entre organizaciones de segundo y tercer grado, como es Cooperar o FEDECOBA, con las cooperativas locales y con el Estado, el Estado municipal, que se ponen de acuerdo para el desarrollo local, para priorizar a las personas, por sobre todas las políticas que se llevan adelante, por priorizar el asociativismo, por el emprendedurismo individual, y por poner, como decimos nosotros, al ser humano en el centro de la escena. Bueno, y digamos que más que nada tratar de trazar las prioridades dentro de una sociedad. Sí, bueno, creo que está claro que, yo lo he dicho millones de veces ya en estos últimos años, que donde existe una cooperativa, donde existe un movimiento cooperativo y mutual fuerte, donde la idea asociativa ha aprendido, esas comunidades son diferentes, son diferentes porque son mejores, porque se respeta más al ser humano, se respeta más al medio ambiente, se tiene visión de futuro compartida, y por supuesto son más prósperas. Ariel, bueno, desde que nos vimos la última vez en Torkins a hoy, en el país han pasado cosas, ¿no? Es decir, más que nada en el terreno político hay nuevas autoridades, hay una nueva impronta, ¿ya tenés más o menos un paneo en este contexto? ¿Cuál va a ser el rol del cooperativismo? Sí, lo tengo como lo tiene cualquiera que haya escuchado el discurso presidencial, yo tuve la oportunidad de estar presente porque fui invitado a la asunción del presidente y de todo el gabinete, pero allí el presidente dijo que el cooperativismo iba a ser central en estas políticas de desarrollo de su gestión, y habló particularmente de las cooperativas de servicios, no solo de servicios públicos, sino de servicios, y las últimas declaraciones han sido claras en que serán cooperativas de cuidado, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de trabajo destinadas al servicio a las personas, las que van a llevar adelante este desafío de generar mano de obra y puestos de trabajo dignos, decentes, sostenibles en el tiempo, pero también de proveer de todas las cosas que en nuestros pueblos faltan, y bueno, también porque en el INAE se ha elegido a una persona para presidirlo que tiene mucho conocimiento y mucha cercanía con el movimiento, como es Mario Cafiero. O sea, todo va a ser suponer que va a haber una mayor afinidad del movimiento con el gobierno, del gobierno con el movimiento. Bueno, nosotros con el INAE en realidad siempre hemos tenido en las últimas dos, tres gestiones y una participación muy activa porque en parte somos quienes lo conducimos. El INAE es un organismo autárquico y co-conducido por el movimiento, por el cooperativismo y el mutualismo y el Estado. Y en esto seguimos una línea desde hace unos cuantos años que ha sido muy fructífera y ha dado muchos resultados positivos. Con el gobierno nacional, bueno, entendemos que este gobierno tiene una sensibilidad social mayor y eso nos pone, digamos, muy optimistas, sobre todo después de haber escuchado el mensaje presidencial de que vamos a tener por lo menos una tarea más importante para realizar en conjunto. Bueno, se habla de que el cooperativismo, el mutualismo, el mutualismo van a ser actores importantes por ejemplo para el tema de los microcréditos. Sí, bueno, claro, también nosotros ya habíamos empezado a trabajar eso fuertemente con la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos y bueno, el propio Ministro de Desarrollo ha dicho que el préstamo no bancario, y lo ha dicho el Presidente también, va a ser muy importante ahora y nosotros es una herramienta que ya veníamos utilizando y que por supuesto la potenciaremos, tenemos los acuerdos necesarios para ir adelante en ese sentido. O sea que por un lado, una caricia importante el hecho de que el cooperativismo ocupe un rol dentro de la agenda trascendente y por otro lado le imprime mayor responsabilidad. Sí, claro, el cooperativismo cumple un rol más allá de que sea reconocido o no. Lo que vemos que en estos primeros días de gobierno, de esta nueva gestión, se está considerando al cooperativismo como un aliado estratégico, que es lo que desde este lado hemos intentado hacer siempre, aliados estratégicos del Estado. A veces los gobiernos que ocupan el Estado no sienten que el cooperativismo puede ser un aliado y a veces sí. Entendemos que en esta nueva gestión vamos a tener que cumplir un rol más importante y por supuesto eso trae mayor compromiso. Bueno, y en este peregrinar por el mundo, ¿dónde te ha visto en los últimos días? Bueno, en los últimos 30 días he estado en Costa Rica, en la conferencia regional de cooperativa de las Américas, que es la región de América para la Alianza Cooperativa Internacional. Allí hemos tenido oportunidad de tener mucha incidencia con el Estado. Nos hemos reunido con el presidente, con el vicepresidente, con varios ministros. La ministra de Economía es una ex compañera nuestra del Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas, o sea que allí hemos tenido un avance importante en este trabajo estratégico con el Estado. Después fui a Manchester, a Rochdale, particularmente en Inglaterra, porque se cumplían los 100 años del Colegio Cooperativo, donde tuve la oportunidad de visitar el Museo del Cooperativismo, esa primera cooperativa de la era moderna, allá en la callejuela del Zapo. Fui con el mayor de Rochdale y después me fui a Egipto, donde participé en una conferencia intercontinental, digamos, de vivienda cooperativa, y donde pude ver que las cooperativas en alianza estratégica con el Estado han hecho un millón y medio de viviendas en los últimos cuatro años y van a participar del 20%, están participando del 20% del total de las inversiones que significa construir una nueva capital. En Egipto están construyendo un nuevo CAIRO, una nueva capital, donde van a mudar todas las dependencias oficiales y 6 millones y medio de personas y las cooperativas están siendo socios estratégicos de ese desarrollo. Bueno, volviendo a la Argentina, se te ve realmente, a ver, no digo eufórico, pero sí optimista en cuanto a lo que se viene en el 2020. Soy, por naturaleza, optimista porque soy cooperativista y porque creemos que siempre es posible una sociedad mejor. A veces tenemos fundadas razones para ser optimistas, otras veces nos mueve la emoción, pero quienes tenemos la obligación de conducir y representar a millones de personas tenemos que ser optimistas con los pies en el cielo y eso se define de la mejor manera que puede ser definido a través del cooperativismo.